El compás de cuatro cuartos. Las figuras musicales y los silencios se agrupan para formar compases. Los compases se separan por líneas divisorias como podemos ver en esta canción. Aquí puse las líneas en color verde para que podamos apreciarlas. Estas casillas se llaman compases en música. Entonces, por ejemplo, si vemos en el primer pentagrama podemos contar que hay uno, dos, tres, cuatro compases. Y si seguimos contando en toda la canción podemos encontrar que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce compases. Y al final de cada canción o de cada ejercicio musical se pone esta doble barra, esta doble línea, una más gruesa que la otra, la del final es más gruesa. Esta doble línea quiere decir que la canción o el ejercicio se acabó, que terminó. Entonces siempre que terminemos un ejercicio o una canción debemos ponerle esta doble barra. Todas las piezas musicales tienen al comienzo una asignatura de medida, a eso se le llama asignatura de medida, que es esta, que podemos ver acá, que es cuatro cuartos. Hay muchas más, pero en este caso, para estas guías vamos a ver la del cuatro cuartos, más adelante vemos otras. Entonces siempre en una partitura vamos a encontrar la clave de sol o la clave de do para las violas, esto que lo veremos más adelante, y la asignatura de medida, estos dos números. La asignatura de medida es un símbolo de dos números, ¿sí? El número de arriba nos dice cuántos tiempos hay en cada compás, estos son algunos ejemplos de asignatura de medida. Y el número de abajo nos dice qué figura va a recibir un tiempo, ¿sí? Entonces en el caso del cuatro cuartos el número de abajo quiere decir, este cuatro quiere decir negra, ¿sí? Y el número de arriba me indica cuántas negras, pues me está indicando que cuatro negras. Entonces, el número de abajo quiere decir negra, y el de arriba, ¿cuántas? Entonces, cuatro negras por cada compás o cuatro tiempos combinados, como queramos. Entonces veamos este ejemplo. En el caso del compás de cuatro cuartos, pues hay que sumar, ¿sí? En todos los compases debemos sumar. Entonces aquí tenemos una blanca, que dura dos tiempos, más una negra, que dura un tiempo, más un silencio de negra, que dura otro tiempo. Esta suma nos da dos más uno, tres más uno, nos da cuatro. Entonces, este compás está bien hecho, ¿sí? Ahora vamos a ver otros ejemplos que puede que estén incorrectos. Por ejemplo este. Tenemos una blanca nuevamente, que dura dos tiempos, más una redonda, que dura cuatro. Entonces dos más cuatro me da seis. Es decir, este compás está mal porque me sobran tiempos en el compás. Veamos este. Tenemos una negra, que dura un tiempo, más otra negra, que dura un tiempo, pero no tengo nada más. Me faltan dos tiempos, ¿sí? Porque la regla es que en cada compás debe haber algo, figuras y silencios que me sumen cuatro. Y aquí solo me suma dos, o sea que está mal también. Espero que esta explicación les ayude con la guía, la última guía. Muchísimas gracias. 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 Gracias.